aquí está el freddy ya ahora sí ya listo ya estamos listo famosísimo casco eh nomás Vámonos FREDDY MOVIL Vámonos Miren nomás ¿Dónde andamos paseando? WOOOOOO Paseándonos Hola venida gente que ya mero la acaban digo ya la acabaron más bien ya la van a inaugurar eso eso muy buenos días tengan todos ustedes amigos de arroba informativo si nos encontramos aquí en este bello lugar paradisíaco de nuestro estado ¿Ya vio que hay? ¿Eh? si sabe que el camarón ya subió verdad que está cariñoso estamos aquí en esta calle de las famosísimas changueras así lo conocemos todos los cariñosas y mire buenos días ¿cómo está? ¿Quién tiene el camarón chiquito? ¿Tenemos el camarón chiquito? ¿Tenemos el camarón chiquito? Tengo de ese mira ¿De cuál? ¿De ese? Es severo ¿Ese en cuánto está? Ese está en $115 $115 Eso mero ¿Ya ven? Para que vean ustedes arroba informativo a partir de la 1 de la tarde recuérdelo No se lo pierda www.radioramanayarit.mx Esa es la página por ahí nos pueden encontrar También denle like a nuestra fanpage arroba informativo donde encuentra esto y mucho más ¿Cómo se llama esta calle? En la Veracruz ¿Ya ven? Estamos desde la Veracruz Con las camaroneras Las famosísimas changueras Vengan a comprarle no hacen ojetes Se te cayó el camarón Y para la variedad también hay camarón seco ¿El camarón seco en cuánto está ahorita el kilo, amiga? De $320 $320 pesos, siren nomás Y no nada más, venden camarones, venden mucha variedad de mariscos Mira, aquí tienen el pulpito, los ostioncitos El gallito de hacha, ¿no tienen? También hay ¿Pambién hay? La pescadería, sí hay de todo ¿A cuánto está el kilo? Sí, no sé, pues a veces lo venden aquí en la pescadería Pues bueno, aquí estamos en Mariscos Moy ¡Omoy el pescador! Mira nada más Él, no, dice No, él es el molliray Bueno, él es el Hijo, le corren a la cámara Amigo, ¿cómo están? Muy buenos días Buenos días Oiga, este, pescado, camarón Cayito de hacha, cevichito de camarón ya preparado ¿Qué más venden aquí en este lugar? De todo se vende un poco ¿De todo tiene? De leche, camarón, pulpo Ahorita que estaba platicando ¿Tu nombre es? Moisés Rodríguez Moisés Rodríguez, ya eh Él es Moy el pescador Dice que no pesca él A él se lo traen ya pescado Pero, oye amigo Nos estamos platicando Que no hay cayo de hacha Ahí, este, si en la temporada Pero este es extraño Este no Uh, huevones ya Ya no quieren ir a sacar Con eso de que no sacan camarón Sí Pues ya no pueden Oye, ¿cuánto está el kilo de camarón? Dan de 110 en adelante Y lo más barato es el de 110 110 en el cebichero Oh, mira, este si da caro el camarón Su camarón vale ¿Eh? Es el más barato, eh Exacto Es lo más barato que hay, eh 130, 150, el grande Ahí está, ya vio Para que se dé cuenta Que si es en serio eso que dijeron Que nos iba a subir el camarón Pues ya nos subió Muchísimas gracias, amigo Recuerde, arroba informativo A partir de la una de la tarde Subtitulado por Jnkoil